Pero ¿qué pasa, Guasones? Estamos aquí para presentar el primer Top Goals Guason. ¿A que sí, hermano? Eso es, aquí estamos, para el Top Goals Guason. ¿Por qué tienes resaca entre semana, hermano? Es lunes. ¿Pero por qué tienes resaca entre semana? Pues porque ayer se me complicó una serie de días, hermano. Y aquí estoy con isotónica. Excelente gestión. De Tomas deberíamos dar un poco más de vidilla. Anímate, anímate. Toma, te he traído una maraca para que animes a la gente. Anima a mi vecindario, anima a mi vecindario. ¡Dale fuego, vecindario! ¡Dale fuego! Le ha aplaudido mucho esta pandemia, ¿eh? Sí, les ha aplaudido mucho a todos. Son majos, son majos. Son increíble gente, sí, sí. ¡A tope que yo! El de ahí nunca salía, el hijo. Puta, se ha atrapado de muy nazis. ¿Damos paso a los vídeos o qué? Igual hay que darle paso a los vídeos. ¡Venga, pa' dentro! Oh yeah, se viene el Top Goals más épico a vídeo y por haber. A ver, sorpréndeme, hermano. Dame un poco de gozosidad futbolística. Bueno, bueno, bueno. Parece que se lanza un córner. Vemos a ver qué puede suceder. Terrible cabezazo que va a acabar claramente en gol. ¿No? ¿La ha parado? ¿Entonces? ¡No! ¡No! ¡Dios mío! El portero de barco en propia. Pero ¿qué es esto, hermano? Creía que esto era un Top serio. Tranqui, esto es un Top de Guazones y había que empezar con una troleadita. Lo que viene ahora ya va en serio. El inglés se enseña mal. Y punto. Igual que se enseña mal a jugar al FIFA. Para jugar bien al FIFA hay que jugar con Osasuna y tirar desde fuera del área y marcar estos tremendos golazos como el que estamos viendo. Ulala, no te pierdas mi weblinar gratuito sobre cómo jugar al FIFA. Y así aprenderás a ser tu propio jefe y a emprender. Asiste gratuitamente, guapo. Esto sí que ha sido un tremendo chicharro. ¿Puedes mejorarlo? Espérate, porque lo que viene ahora es amazing shit, hermano. Menudo gol has marcado. Ni un chicharro lo has perdonado. Pero es que, pobre chaval, seguro que no cae tan mal. Esto es difícilmente mejorable, ¿eh? Pero aún hay más. Por supuesto que hay más. Si queda lo mejor de todo. Ey, muy buenas a todos. Aquí el avianito 88 comentando el tremepundo gol de Neymar. Que se viene ahora. Neymar que controla a Neymar. Que se va. Neymar que hace todo. Neymar que teme en un ojo. Y Neymar que chuta. Y marca. ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble! Es que está con Neymar mal que a cualquiera. Y aquí llega el gol ganador. El cual pasará a la final para optar a los premios. Hermano, hablas como si supiéramos las normas del concurso cuando en verdad no tenemos ni idea de esto. Y aquí tenemos a Neymar Jr. A Neymar Jr. que se aproxima por la banda, por la banda. Y terrible, terrible. ¡Oh, regate! Pensábamos que iba a centrar. Otro regate. Otro regate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Terrible, morajo! ¿Pero qué haces aquí? ¡Empentacular! ¡Empentacular! ¡Golazo! 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 ¡Ay, mis huevos! ¡Golazo! ¡Olé, olé! ¡Qué golazos, mi niño! El Top Goal del Guasón bien energético. Pues espero que os haya gustado. Hasta aquí el Top Goal del Guasón. 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 Cinco son. El cinco ha sido el mejor. Pero no le podemos dar como... ¡Golazo! Lo siento. Top Goal del Guasón. Top Goal del Guasón. Top Goal del Guasón. Gracias por ver el video